Si la vida te clava una lanza de punta rumbrianta Te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta Hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta Y grita que la vida es bonita Bonita, bonita, bonita Y baila, que la pena se quita La pena se quita y la vida se vuelve bonita No te rindas, no cierres las alas, no caigas el cielo Si la vida se llena de risa, se llena de bueno Que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero Y grita que la vida es bonita Bonita, bonita, bonita Y baila, que la pena se quita La pena se quita y la vida se vuelve bonita Y grita que la vida es bonita Bonita, bonita, bonita Y baila, que la pena se quita Se quita y se vuelve bonita Que nos pillen pelotas bailando cualquier aguacero Que las cosas que valen la pena no valen dinero Que nos pillen felices soñando, volando sin alas Subiendo, bajando, gastando la vida Cerrando esta vida No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo Y grita que la vida es bonita Bonita, bonita, bonita Y baila, que la pena se quita La pena se quita y la vida se vuelve bonita Y grita, que la vida es bonita Bonita, bonita, bonita Y baila, que la pena se quita Se quita y se vuelve bonita Y grita, que la vida es bonita Bonita, bonita, bonita Y baila, que la pena se quita La pena se quita y la vida se vuelve bonita